¿Qué es la construcción europea? Por construir una Europa, pero una Europa de los pueblos y una Europa donde se ponga por delante a la ciudadanía, más que a las políticas europeas, que depende de los intereses corporativistas, pues se apoya un sector productivo o otro sector improductivo. Nosotros en Murcia somos una de las regiones beneficiarias de las ayudas europeas, sobre todo el tema de la agricultura, de ahí que pensamos que es necesario construir una Europa, pero no una Europa del capital, sino una Europa de los pueblos. Y de ahí sí que creo que es importante que seamos capaces de llegar a unos acuerdos que posibiliten la unidad cada vez mayor de los partidos de la izquierda europea, ya sea a través del pie o con partidos que son afines al pie. Como tú bien dices, el pacto de la transición ha muerto, esta crisis lo ha terminado de eliminar y más y menos cuando los más afectados por la crisis, que es el sector joven, ni siquiera tuvo la posibilidad de votar esta constitución. De ahí la necesidad de abrir un nuevo proceso y yo creo que debe ser un proceso que tampoco deberíamos nosotros fijar al 100% de qué queremos, sino que debe ser un proceso constituyente y que sea la sociedad quien vaya construyendo ese proceso. Siempre basado en anteponer a la persona por encima de la economía, de que ese proceso debe ser las clases populares y la clase trabajadora quien lidere ese proceso y no los poderes, la oligarquía tradicional que en este país ha venido gobernando en los últimos siglos. Yo creo que lo importante es primero que el partido tenga una estrategia en que la militancia se vea reflejada y sepa que somos parte activa de esa transformación social que vemos pregonando. Y yo creo que el ASDA es eso, es una herramienta que le puede valer a la militancia de análisis y de acción en la sociedad. Y creo que es importante el que seamos capaces de confluir con todos los movimientos políticos y sociales que reclaman un cambio en el modelo de Estado y un cambio en la política del Estado. Yo creo que una de las características que marca el trabajo o que debe marcar el trabajo del PC es la capacidad que tiene el Partido Comunista de entrelazar las distintas luchas sectoriales. Cómo hay luchas que se están dando, se pueden ver en las mareas o en los sectores, pero de una forma autónoma. Y nosotros, porque tenemos a camaradas en todos esos frentes de lucha como afectados, no como militantes que van a trabajar en esos frentes de lucha, sino como afectados en esos frentes de lucha, cómo somos capaces de hacer ver a esos frentes de lucha que tenemos que ir uniéndonos, que tenemos que ir confluyendo con un objetivo que es, en primer lugar, derrotar o derrocar al gobierno que hay ahora mismo para iniciar un proceso constituyente. Yo creo que el partido, o la nueva dirección que salga de este Congreso, debe asumir como prioritario la difusión de la postura política del partido. A través de los medios tradicionales, el mundo obrero, nuestra bandera, como de los nuevos medios, como las redes sociales, los perfiles sociales y la página web. Y, sobre todo, lo que tenemos que empezar a transmitir a nuestra propia militancia, ¿cuáles son sus medios? Porque se da muchas veces el caso que nuestra militancia acaba leyendo, consultando otras fuentes y no las propias del partido, que es las que podría definir la política del partido, de su partido. Yo creo que el papel del partido ha sido fundamental en el momento que fuimos capaces de poner a disposición de esa nueva mayoría a la militancia del partido para que trabajase para reconstruir Izquierda Unida. Se habló de la reconstrucción de Izquierda Unida. El papel fundamental del partido es, o debe ser, que cuando se acerca Izquierda Unida se acerca con franqueza, con la idea de construir un movimiento político y social, no con la idea de copar ni ser hegemónico en el mal sentido de la palabra. Sí es cierto que como partido creo que debemos luchar por mantener una hegemonía política dentro de Izquierda Unida, pero una hegemonía dentro de las ideas. Y después yo creo que lo que debemos aportar los comunistas a esta nueva Izquierda Unida debe ser la potenciación de la pata social, de no centrarnos únicamente en las instituciones, no que sean las instituciones el eje central de la política de Izquierda Unida, sino que sean los movimientos sociales y la actividad en la calle la que facilite que Izquierda Unida se convierta en un movimiento político y social.